de unas orientaciones. Quiero mostrarles cómo se debe salir de manera adecuada de la página una vez que entren al proyecto. La forma correcta de ustedes poder salir de la página una vez estén trabajando es dar un clic. La forma correcta de salir de la página es venir a donde está el usuario de ustedes y dar un clic de salir. Una vez que ustedes den salir va a permitir que salga de forma correcta la persona y posteriormente otro compañero que quiera entrar lo puede hacer de manera adecuada o sin ningún tipo de dificultad. Vamos a mostrar qué pasa cuando no se sale de manera correcta y qué deberían hacer ustedes en esa situación. Cuando ustedes entren desde su PC y vean esta pantalla lo que significa es que alguien ha salido de manera incorrecta, pero no ha utilizado la forma de salir que es por aquí del aula virtual. Entonces lo que tienen que hacer es dar un clic y venir a inicio del sitio. Una vez que están en inicio del sitio, vuelven a entrar al proyecto que ustedes están trabajando y no van a tener ningún tipo de dificultad. Si no pueden entrar directamente, les va a pedir buscar el contraseña, lo ponen y ya van a poder estar dentro de la página de su proyecto para trabajar. Estas son recomendaciones importantes que debemos tener en cuenta. Reitero, recuerden que la forma de salir adecuadamente es dar un clic donde está el usuario de ustedes, dar un clic en salir y lo pueden hacer de forma adecuada. Muchísimas gracias y seguiremos aclarando posibles dudas que se puedan estar generando dentro del desarrollo del proyecto. Gracias. 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 Gracias.